Hola amigos de Herbol, soy el Dr. Luis Vázquez. ¿Qué tal amigos? Soy Alejandro Vázquez. Queremos platicarles un poco acerca de las piñas. Vean qué maravillosas son. Tienen muchísimas propiedades terapéuticas. La sustancia activa de la piña es la bromelina. La bromelina se encarga de hacer un excelente trabajo diurético. Es excelente para las personas que padezcan algún problema del riñón, insuficiencia renal, deben de consumir mucha piña. Pero no desperdicien la cáscara. Lávenla bien, la piña, con todo y la cáscara. Parten la cáscara, hacen un té con la cáscara de la piña y eso les sirve mucho para proteger los riñones. Y también se comen la piña. Y la gente que tenga mala circulación, con varices, también debe tomar mucha agua de piña y con eso se van a curar. Síganos en las redes sociales. Somos Herbol.